¿Tiene que haber cambio en la conducta o avance por parte de las personas respecto al conocimiento de sus derechos y de derechos como consumidores? Chile ha cambiado en materia de consumo. Los consumidores que teníamos el año 97, el año 90, son absolutamente distintos a los consumidores que existen hoy en día. 8 de cada 10 consumidores están dispuestos a reclamar ante una empresa cuando ésta no respeta sus derechos. 6 de cada 10 consumidores es capaz de no comprarle a esa empresa cuando ha vulnerado sus derechos. Sin duda alguna hemos avanzado muchísimo en materia de consumo, hemos avanzado, tenemos consumidores mucho más empoderados, pero queda mucho por hacer todavía. Queda mucho por hacer en sectores como, por materias como información, en materias como la identificación de los productos, el etiquetado, la publicidad, etc. Son áreas sobre las cuales todavía como servicio, como CERNAC, podemos hacer mucho y desde la perspectiva de educación efectivamente además también se puede contribuir en gran manera. ¿Y respecto a los proveedores, qué nos podría decir? Bueno, las empresas han avanzado a un ritmo un poco más lento. Sin duda alguna hay un espacio para que ellas puedan entender que la protección a los consumidores constituye un valor agregado en su cadena productiva. Y desde esa perspectiva CERNAC ha estado trabajando con las empresas para que intentan que el mejorar los estándares de protección a los consumidores en sus servicios, en sus productos, sin duda alguna, que puede ser la característica diferenciadora entre una y otra empresa. También tenemos estadísticas que revelan que las tasas de no respuesta de las empresas han ido disminuyendo con los años. Hoy en día tenemos una tasa de cerca del 20% de las empresas que no respondían, a diferencia de tasas cercanas al 40% al 50% que teníamos en años anteriores. Por lo tanto, hemos avanzado notablemente con la educación de las empresas y con su mejoramiento respecto al respeto a los derechos de los consumidores, pero sin duda alguna que falta todavía y en ese sentido tenemos que trabajar educando también a las empresas.